Tras perder el control de su auto debido al exceso de velocidad, un conductor chocó contra un árbol y terminó herido y su auto destrozado en la avenida Garzazada. El accidente se registró a las 7 de la mañana del martes a la altura de la Plaza Vizcaínas en el sector satélite. Eric Alberto Silva, de 35 años, conducía un auto tipo Suzuki Sias y luego del fuerte impacto tuvo que ser auxiliado por paramédicos y trasladado al hospital de zona. Tras el percance, algunos carriles de la circulación hacia el sur quedaron obstruidos, por lo que se registró tráfico en el lugar.